Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y de la polémica nueva competencia a la Superliga Europea, defiende a capa y espada su nuevo proyecto que intenta revolucionar y, según él, salvar al fútbol. Han dicho que es una liga para los ricos y no es verdad, es una liga para salvar al fútbol, basada en la solidaridad, ayudar a los equipos más modestos, porque desaparecerá el fútbol, pero no lo vamos a consentir. La UEFA es un monopolio y tiene que ser transparente, no tiene una buena imagen. En 2024 con la nueva Champions estamos muertos, hemos perdido 6 mil millones de dólares entre todos, declaró el directivo merengue al programa de televisión español, El Chiringuito. Al directivo del Real Madrid le preocupa el formato de la Champions, que solo haya ingresos por televisión y que audiencias jóvenes no se interesen en este deporte. Honestamente, la Champions interesa partir de cuartos de final, lo previo, ¿a poco nadie le despierta? Para Pérez, la solución es hacer partidos más competitivos para tener más ingresos y generar más expectativa, ya que dijo que él y los clubes fundadores se deben a la afición.